Chicos, hoy estamos en el primer video para el canal Bueno, me daban ganas decir Chan, chan, chan Bueno, no sé qué decir Bueno, estamos acá En este pedazo de lago Que está re, pero re chulo Chulísimo Y Y Está hermoso ¡Bien! Bueno, les quiero mostrar La isla de Gamer Z Ah, sí, está lleno de estas cosas, miren Está lleno de estas cosas Estas, miren Estas cositas están llenas Están llenísimas Hay también de estos caracoles minis Llenos a den Coyoteco Deben like, de like Sí, activa la campanita y compra el video Y cacho Todos los caracoles O con los que son estas cosas Van a ser un millón en el planeta Y van a conquistar todo el mundo Pero si no dan like Es ahí o vino Tarantula, huevo Si dan like Si dan like Si no dan like Si dan like Antes de que empiece el video ¡Son chidos! ¡Bum! ¡Bum! Bueno Ahí Con esto La cueva de una Tarantula La gran dicho Bueno, miren Ha reaparecido No, esta no es la cueva de una Tarantula Es de otras cosas así que Miren, allá hay un tipo haciendo Eso que no sé cómo se llama ¡Es Marca! ¡Hay que traerlo! ¡Ay, no! ¡Una botita! ¡No! 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 ¡No!